Italia permite desde este miércoles, después de casi tres meses de cierre debido a la pandemia, la libre circulación entre regiones y abre sus fronteras a los países de la Unión Europea en un intento de reactivar el turismo, que representa el 13% del Producto Interior Bruto. Después de algunas divisiones entre los presidentes de las regiones, sobre todo en el sur y en las islas, que temían la llegada de ciudadanos del norte donde aún se produce el mayor número de contagios, finalmente se ha impuesto una circulación sin condiciones, aunque cada región ha elegido medidas para detectar posibles positivos. También se trata del primer día de reapertura de las fronteras y la necesidad de cuarentena para los ciudadanos de los países Schengen, por lo que se ha intensificado la vigilancia en los aeropuertos del país, como el de Fiumicino, en Roma. En ese sentido, la aerolínea italiana Alitalia informó de que se han reanudado las conexiones directas con España tras el bloqueo de los trayectos sin escala entre los dos países. Del mismo modo, también se han reanudado los vuelos de Air Franz KLM, así como los de Alitalia-Nueva York.